¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Qué ha venido a comprar por aquí? Bueno, materiales de construcción y acabados y gasfetería, ¿no? ¿Y cómo ven los precios por acá? Bueno, aparte es cómodo ¿Tú sabes que a mí, no sé, yo escucho que me dicen que en las Malvinas, que en Palau los precios son más baratos, no sé, tú tú cuéntame, pero en verdad ¿Cómo es? Obviamente por allá es barato pero es más lejos, ¿no? La verdad, yo creo que tú eres actor. Yo creo que a ti Maestro te ha pagado para que me digas No, no, no. Te reto a que hagamos una periodita para enterarme verdaderamente o para darme cuenta si tú no eres actor. ¡Acción! Mi nombre es Bon, Jaime Bon Con licencia para matar los precios altos Precios bajos, palabra de maestro